Algo ha cambiado cuando desperté Una sonrisa yo me disbuqué Lo demás ya no importaba, me olvidé Y todo lo que la pared colgué Por dos fotos suyas lo cambié Por la luz de tu mirada que alumbré Aunque me llames soñador Quererte tiene más valor Porque a mí me alcanza solo Con tu amor Feliz con lo que siento Feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre Mi sueño es imposible Soy dueño de la luna Si estás cerca de mí Contigo en mí Un tesoro es lo que tú me das Cada día me enamoro más Con tu corazón de oro Brilla mi amor Para bailar la vida entera Para reír hasta que llueva Me atento con que a tu manera Me quieres hoy Feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre Mis sueños es imposible Es que soy dueño de la luna Si estás cerca de mí Contigo aquí Contigo aquí Yo soy feliz Dos a dos Contigo en mí Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Bravo, 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 bravo Para quitarse el sombrero Bustamante